Hola tenistas, hoy vamos a hacer nuestro primer ranking de raquetas y lo vamos a hacer en un torneo muy especial, en la Copa Moliad. En este torneo, además de la competición por equipos de tenis, los chavales y las chavalas pueden disfrutar de otros deportes de raqueta, como el picketball o el 360 ball, un joven deporte tan sencillo como divertido. La Copa Moliad es un evento, un torneo escolar dirigido a los colegios hispano-franceses de la Comunidad de Madrid. En este torneo prima la experiencia por encima, al mismo tiempo que la convivencia y el compañerismo. Bueno pues ya estamos aquí en la pista, hemos dividido las raquetas que hemos traído en cuatro categorías. Categoría superior que son las raquetas más exigentes de entre 300 y 305 gramos, categoría de 285 gramos, otra un poquito más ligera de 270 y una de iniciación o gama de entrada a tenis. La idea es que los chavales prueben todas las raquetas y que nos digan cuál es la que más le gusta. Bueno, estamos aquí con Íñigo y Nico. Acaban de probar las raquetas, la Pure Drive y la Pure Strike de 285 gramos. A mí la que más me ha gustado es esta porque la otra, la Pure Strike es la forma, no me gusta mucho porque no es de mi tipo. Nico. Pues a mí la Pure Strike me ha parecido muy buena a la hora de cuando la quieres pegar, restar, cortar, me parece perfecta. Lo único que, como ha dicho Íñigo, la forma a mí también me parece bastante cuadrada. No me gusta mucho el diseño, pero si es por el resto, me parece perfecto. Buena sensación, ¿no? Muy bueno. Pues eso es lo importante. Sí. Seguimos probando raquetas. Esta vez tenemos a Pablo de Alicante y a Anne de Benidorm. A mí me ha gustado más la Aero, como juego yo, pues me ha gustado más y es como más ligera que la Drive. A mí también me ha gustado la Aero porque yo también juego con más efecto y me gustan las raquetas ligeras. ¿Y la Drive qué te ha parecido? Me ha gustado, pero como yo juego más con efecto, pues no te ha convencido tanto, ¿no? No, no tanto. Bueno, continuamos probando raquetas. Esta vez vamos con la gama más asequible de la Vabolat. Para ello tenemos aquí a dos amigas nuestras. Yo soy Sofía de la Escuela Italiana Estatal de Madrid. Y yo soy Berta de la Escuela Estatal Italiana de Madrid. Bueno, chicas, de las tres raquetas que son, la que yo tengo es la Boss Drive, la Vabolat Pulsión y la Evoque. Vamos a empezar por aquí. ¿Cuál es la que más te ha gustado? La que más me ha gustado es esta porque me siento muy cómoda al bokear con ella y, no sé, como que el color también me gusta mucho. ¿En segunda posición a quién pondrías, de la Pulsión y de la Evoque? Esa. ¿La Pulsión? Y después esta. Vale, perfecto. Vale, yo la primera que pondría es la que tiene Sofía porque me he sentido muy cómoda y está bien para mi gusto. Luego pondría esta que también es muy cómoda y le da muy bien y luego esta porque se me ha desequilibriado un poco la mano y no le da muy bien. ¡Gracias! 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 Esta vez tocan las de más alta gama. Tenemos la Drive de 300 gramos, la Aero de 300 gramos y la Strike de 305 gramos. Y tenemos hasta dos campeones para que nos den sus impresiones. Bueno, yo soy Manuel Basnier del Colegio Moliere de Villanueva-La Cañada y yo soy Luca Bione del Colegio Italiano de Madrid. ¿Qué os han parecido las raquetas, Manuel? Bueno, pues la que más me ha gustado es la Pure Drive porque me ha gustado como el efecto que da para liftar porque yo listo mucho. Luego la segunda me ha encantado la Push Strike porque me parece que pego más fuerte con ella que con las otras dos. Y luego me ha gustado también mucho el aéreo para darle velocidad a la... A jugar con más efecto, más toques. Sí, exacto. Muy bien. ¿Y tú campeón? A mí la que más me ha gustado ha sido el aéreo porque le da mucho efecto a la bola y... Ya que yo le pego muy fuerte a la bola, ya que la raqueta pesa más, le va más suave. Te da más seguridad al juego. Sí, me da más seguridad. La segunda la Strike porque también lifta muy bien la bola. Sí. Y la tercera la va a volar, que también está muy bien. Vamos ya con las clasificaciones. En la categoría de iniciación, la tercera posición para la Evoque, la segunda para la Pulsión y la raqueta campeona ha sido la Boss Drive. En la gama de 270 gramos, la Pure Aero se ha impuesto a la Pure Drive. Seguimos con la gama de 285 gramos, donde la Pure Strike por poco ha vencido también a la Pure Drive. Y para finalizar en la categoría más alta, más exigente, de 300 a 305 gramos. La tercera posición para la Pure Drive, seguida en segunda posición por la Strike y como campeona la Pure Aero de 300 gramos. Bueno, conclusiones. Por gusto los colores. Dependiendo de cómo juegues, si te gusta jugar con efecto, con más velocidad, con menos velocidad, raqueta más pesada o menos pesada, elige tu raqueta y llévate la casa. Como a mí me gustan todas, me las llevo todas a casa. Bueno, nos vemos en el próximo vídeo. Chao. Gracias.